Saludamos a Nerlin Membreño, que ya está en el estudio. Nerlin, bienvenido. ¿Cómo estás? Feliz año. Buenos días. Feliz año, Mauricio. Saludos, un gusto. Igual a Eduardo, mucho gusto estar acá. Y bueno, muy contento y felicitarte por todo acá y por el año también. Gracias, gracias, Nerlin. Nuevo técnico de Juticalpa. Volvés al equipo al que ya habías dirigido. Conocés el ambiente. Lo encontrás como campeón de apertura. Y ese reto que el club todavía no termina por conseguir. Volver a Primera División. Sí, prácticamente lo encuentro en las condiciones que en su momento lo había dejado. Habíamos salido campeones invictos. Y después, bueno, me fui por un proyecto a Primera División con Maratón. Y bueno, hoy vuelvo otra vez donde, como dicen, donde fui feliz. Donde conseguí algo importante. Así que espero, primero Dios, se pueda dar. Es un equipo que día a día viene con la intención de ascender a Primera División. Y bueno, vamos con todo ese deseo y con la preparación suficiente para poder lograrlo. Me llama la atención esa frase. Vuelvo donde fui feliz. Sí. Es que ganó, o sea, ganó, llegó a tener cosas importantes porque el equipo tenía la idea de juego que él pretendía dentro del campo y que había logrado cosas importantes. Entonces, eso lo hace a uno feliz el ver que la idea que pretende dentro del campo de juego se pueda realizar. Ahora bien, el desafío importante viene en esta clausura porque es el momento de dar el paso de este equipo y decir, hey, estamos para ser campeones y ascender, trascender a Primera División. ¿Cuántos del plantel que conociste están actualmente? La mayoría, casi el 80% del plantel de Primera, salvo los dos extranjeros, son los atacantes, quizá G.C. Moncada, que también llegó el torneo pasado, que bueno, tiene un pasado en Primera División. De ahí casi todos, casi todos. Y aparte es un plantel que ya viene, algunos incluso vienen desde que perdieron la final contra Potro cuando ascendió y después me tocó llegar. Entonces ya es un plantel con muchos partidos, con muchas finales y bueno, esperemos que esta vez se pueda dar porque es un proyecto realmente de la directiva, de su dueño. Que viene con un proceso. Que lo vienen manejando ya hace muchos años y bueno, esperemos que esta vez se pueda dar. Siento que es un equipo que está consolidado, que sabe hacia dónde va, que tiene los recursos como para poder sostener lo que hasta ahora ha sostenido y bueno, ojalá que se pueda dar en este semestre. Este que sí nos recuerda a Nerling esto, es que el Juticalpa tiene una, es una seguidía. Una estabilidad. Llega el equipo a pelear, le falta ese último paso porque aunque en las ocasiones recientes lo que le ha sucedido es que se le dan cambios en el segundo torneo. En algún caso incluso hubo un cambio sobre la marcha, ya sobre el final, el reciente que llegó Mauro Reyes para los últimos partidos. Entonces ha estado así como cerquita. Coqueteando, vamos a decirlo así, con el éxito. Sí, sí, sí. Esa salida de... Es difícil estar dirigiendo en Liga de Ascenso y decirle que no a una propuesta de Primera División. Es muy difícil. Sí, me tocó. La verdad que obviamente que hay muchos puntos de vista, sobre todo cuando hay gente afectada o el que lo analice. Lo que pasa es que a mí se me terminó el contrato, no se me dio la posibilidad de renovar y normalmente los equipos esperan que un torneo termine. Ahora, a uno como profesional le llega la posibilidad o el interés por lo que está haciendo antes de que termine. Entonces yo tuve una conversación con el profesor Názar, me invitó a participar o a ser parte del cuerpo técnico. Me pareció muy interesante por todo lo que tú mencionabas de maratón. Es una institución que si uno va, que tiene ciertas condiciones para trabajar, es un equipo que tiene mucho tiempo de no ser campeón. Y llegas y te ofrecen un reto así, para mí es Luis. Me seduce, bueno Eduardo, porque es un equipo que tiene muchos años de no ser campeón. Que aspira a tener el tique. Es de morderse, es de pellizcarse un poquito, como decimos, y decir yo lo voy a lograr, yo quiero ser parte de eso porque este equipo lo necesita. Me pareció muy bueno el reto como tal. Y obviamente a los días, porque esos fueron días antes de la final, quedo campeón en la liga de ascenso, pero ya tenía mi palabra de poder acompañar al doctor y ya fue muy difícil. Por más que hubo una mejor oferta, bueno, me interesó más venir a este reto de maratón y bueno, lo hice. Y fue una gran experiencia. La verdad que todo lo que se logró, hay interioridades que por ahí muchas veces no es bueno ni siquiera decirlas. Un plantel joven, con ciertas limitaciones, con recursos quizás de punto logístico, pero ante rivales que tienen mucha más estructura, mucho más tiempo de trabajo, mucho más tiempo de proceso, obviamente que eso lo resiente uno. Y bueno, fue una gran experiencia y ahora me toca regresar a donde estuve. ¿Te tomó por sorpresa que la decisión de la directiva de maratón fuera no continuar con lo que se venía haciendo el doctor Názar de tu parte y el resto del equipo? Sí, en gran medida sí, Mauricio. Pero uno, obviamente estás ahí en el día a día y nos extrañaba mucho el hecho de ni siquiera conversar por la posibilidad de continuar. Y en algún momento, obvio, por lo que se había logrado. Ser segundo después de Olimpia que hizo un gran torneo. En la tabla en general, en los dos torneos yo creo que fue un equipo muy regular. En el segundo torneo ganamos mucho más de lo que ganamos en el primero, clasificamos directo a semifinales. Todas esas son cosas que uno dice, bueno, le tiene ganada la posibilidad de continuar. Sobre todo cuando un año es muy poco para poder introducir un modelo y una idea de juego. Entonces, y bueno, y sobre todo porque en el plantel no había muchos cambios. Yo sé que, un poquito lo mencionaba Mauricio, a veces el dirigente cree que a costa de dinero, a costa de contratar seis meses un jugador y sacar los seis meses. Y son jugadores que ni siquiera terminan de adaptarse, que vienen de ligas que quizá no son tan competitivas. Porque a veces creemos que nuestra liga no es competitiva y es dura nuestra liga. No es fácil para muchos jugadores, se les complica mucho. Entonces, todas esas cosas son las que un cuerpo técnico tiene que manejar. Obvio, ¿quiénes ganan? Bueno, ganan los que tienen técnicos permanentes, continuos, que le agarraron el hilo a la cosa. Lo experimentó ahorita incluso Motagua. Después de ocho años lo echó, a los dos años tiene que regresar. Le da otra cara en dos partidos. Le da otra cara en dos partidos. Porque conoce, porque sabe, porque sabe por dónde camina. Entonces, a lo mejor los otros ocho lo que hacen es querer gastar y querer salir a veces en la televisión para que los entrevisten y les digan, gastamos tanto, ganamos tanto, traemos esto. Pero no pasa por ahí. Yo creo que los equipos hondureños deben de entender quiénes los dirigen, que tienen que utilizar. Ojo, y esto no lo dice uno como para que den la posibilidad de contratarnos. Al que sea, pero denle el tiempo por lo menos para que trabajen. Y lo hemos hablado muchísimas veces. En la desesperación, si nos ponemos a pensar, y hablemos de los dos equipos sanpedranos, ¿ok? ¿Cuánto tiempo ha pasado desde que fueron campeones? Real España, diciembre de 2017. Maratón, junio de 2018. Miren qué bonito pintaba ese 2017-2018. Predominio de clubes sanpedranos, cosa que no se miraba a saber desde ese cuanto. Y después de ahí, llamar a Detusa. O sea, ya está. Olvidémonos. Ahora, ¿qué ha sucedido en todo ese tramo? Buscar ganar un título, pero sin un orden. Es así como a la garduña, así como que va sin un plan. Y entonces se les han ido este montón de años, este montón de torneos, en cambios, 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 cambios. Y es un borrón que cuenta nueva cada año. Así no se puede construir un equipo. Van a ganar un título eventualmente. No digo que no, pero va a ser uno y a esperar otros ocho años porque no están construyendo nada. Entonces, no solo se trata de que les llegue buena cantidad de dinero, sino, bueno, ¿qué van a hacer? ¿Dónde está el plan? Maratón, por ejemplo, tiene un equipo reservas. Yo veo al equipo reservas. Y ahí le aparecen buenos jugadores. Yo fui de los más críticos, Nerling. Y no sé si estaba equivocado porque yo no soy técnico. ¿Ok? Cuando Maratón aceptó la llegada de André Orellana, sin una confirmación que se pudiera quedar con el equipo. Porque yo estaba casi seguro que iba a pasar lo que pasó ahorita. Un excelente zaguero central. Jugadorazo, André. No hay duda. Pero, ¿qué pasó? Se va a fogueadito, regresa a Olimpia. ¿Y Maratón con qué se queda? A buscar central afuera. A traerlo. Entonces, no sé. Yo creo que allí hay mucho trabajo y más paciencia con el producto local, señores. Más paciencia. Producto local hay que apoyarlo también. Nerling. Ya saliéndonos un poco de lo estresante, hombre. De lo estresante. Yo quiero saber si Nerling, cuando está viendo un partido de fútbol, lo está viendo como técnico o como comentarista. Porque Nerling también es gallo comentando. Ya fue parte de nuestro equipo. Mucho tiempo. ¿Cómo lo ves? Haces un mix de los dos. Porque a veces está viendo partidos y me escribes. Nombre, tal cosa. Nombre, tal aquí. Entonces, no sé si va como técnico o como comentarista. Es que van, yo creo que van enlazadas las dos situaciones. Porque al final también uno aprende, uno quizá en el análisis ve la forma de cómo un equipo se defiende, de qué manera busca los momentos del partido, cuándo tiene y cuándo no lo tiene el balón. Y bueno, lo ligo mucho en el momento que lo estoy viendo a qué es lo que uno siente o puede ver de afuera o qué es lo que el jugador está sintiendo en algún momento. Yo creo que eso ayuda mucho. Y sin duda que salir de acá o ir a la cancha tiene mucha relación en su momento. Pero no hay comparación. Me imagino que preferís dirección técnica. Sí, porque se vive mucho más. Estás ahí y sos parte del asunto y podés, como dice Eduardo, corregir algo o transmitir algo o facilitar alguna instrucción. Así que va muy ligado y obviamente que las dos son apasionantes. Obviamente que acá es mucho más cómodo y sobre todo acá, que está todo bien, con aire acondicionado, de gordito. Correcto. Así que es más bravo después. No, te podés equivocar porque nos equivocamos. Claro. Pero un error nuestro no provoca. No afecta a nadie. No afecta a un resultado. En cambio, el que está dirigiendo, le toca. Lo más que llega es que nos ven en la calle, vos sos antiolimpista o vos sos tal cosa, vos aquí o no sé qué. Pero cuando sale el protagonista del partido, porque nosotros no somos los protagonistas, cuando sale el protagonista y le fue mal, uff, es más complicado. Pero voy a ver esto. Nosotros lo vivimos como jugador también y lo vivimos como viviendo. A vos te tiraban alfombra roja en Argentina. O ya no contó Jesús Vélez que llegaba a los restaurantes y se paralizaban todos los meseros. Por favor, hay que atender al demonio. Voy con esto, Nerling Alexis. Sí, sí, sí. Nerling, tuviste la posibilidad de estar en Baratón, ver el tema de las inferiores. Has tenido la posibilidad de trabajar en Olancho. En Olimpia. En Olimpia. Quiero apuntarte a esto directamente, porque estoy viendo que no estamos haciendo el biotipo correcto para distintas posiciones dentro del campo de juego. ¿A qué se debe? Porque una cosa es que yo discuto y desarrolle un jugador momentáneamente para que me juegue una posición momentáneamente. A que lo desarrolle con el biotipo correcto, el nivel físico de exigencia, para poder desarrollar una posición. Te quería preguntar eso. ¿Cómo lo vemos? Porque nuestro futuro en el aspecto futbolístico de nuestro país contratamos, 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 pero las bases de cada uno de nuestros equipos están pobres. Sí, mire, Eduardo, bueno, eso. Fíjate que con el doctor, muchas veces en esas conversaciones que siempre se tiene a nivel de análisis, de ver... Y aparte uno que siempre está viendo, por ejemplo, el torneo reserva, que el jugador, muchos de sus jugadores, el físico es muy frágil, es muy débil. Y lo relacionábamos con un tema social de país, que antes, por ejemplo, ustedes de la zona atlántico, le daban a los equipos el músculo, la altura, la fortaleza, pero bueno, resulta que últimamente en la ceiba, vos lo ves bien limitados en esa parte. Entonces, el doctor me decía, mira, es un tema a veces de país, que antes la alimentación llegaba en mucho más calidad, mejor calidad en aquel tiempo, hoy es más complicado para la familia de repente tener la posibilidad de alimentarse bien, y es la verdad, porque lo vemos en el día a día. Entonces, ahí hay un tema que es mucho más profundo, que no es el fútbol, le decía que tiene tanta culpa, es un tema de país, hay necesidades que a veces las familias tienen. Las necesidades básicas, podríamos hablar así de la alimentación. Sí, la alimentación, la educación, no sé, más un poco el tema de alimentación por el biotipo que tú mencionas. De ahí es, quizá, como siempre decimos, a mí me parece que el torneo de reserva se ha decaído mucho, ya prácticamente es un torneo que se juega a la carrera, que no tiene una buena competencia. Buen punto. Lo comienzan para decirte tres o cuatro fechas o hasta cinco fechas después que empieza primera, de ahí juegan martes, juegan viernes, domingo, martes, viernes, domingo, entonces en un mes sacan todos los partidos de la vuelta y después hacen una semifinal muy corto, son muy pocos partidos. Y no solo eso, sino que si son jóvenes, en el que les vas a introducir conceptos, fundamentos, si solo juegan, 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 no corregís, vos necesitas jugar y entrenar, porque ahí te permite corregir, te permite fundamentar, te permite tener tiempo para que el técnico en esas categorías pueda corregir lo que vio en el partido, pero si solo juegas, 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 entonces no hay esa corrección que siempre se necesita. Y obvio, Mauricio, perdón con esto, porque quiero también, hay una etapa entre la edad que ya no le permite la reserva y la introducción al profesional, ahí hay una etapa complicadísima que no nos hemos detenido mucho, simple y sencillamente cumplimos los minutos del jugador y se fue. Y todos los muchachos de reserva ya los estamos desechando a los 18, a los 19 años y muchos de ellos a lo mejor no maduran o no pueden debutar a esa edad, a lo mejor dos años más, tres años más, lo podemos esperar. Y a lo mejor tuviera más oportunidades si al aumentar, digamos, dos equipos más, jugadores puedan, no pueden estar en Olimpia, Maratón, Motava, Real España, pero se pueden reacomodar en equipos si tienes más cupos, más espacios. Solo un equipo, solo un equipo te da, creo que mínimo 36 cupos más, ¿verdad, Nerlin? Sí. Un equipo. Entonces, en dos equipos estás hablando de más de 70 plazas que hoy no tenemos para jugadores, ¿ok? Entonces, son varios aspectos que se deben evaluar. Eduardo, vos hablabas del biotipo de ese jugador. Nerlin, ¿cómo interpretamos ese momento de transición a nivel de selección nacional que hemos estado sufriendo mucho? ¿Regresa Reinaldo Rueda y puede hacer clic en corto tiempo? ¿Se parece mucho al caso de Diego Vázquez con su llegada a Motava? Hacer clic muy rápido, a pesar que el profe Rueda se encuentra una generación totalmente distinta a la que él tuvo. No digo que ya hizo Honduras-Guagua el super equipo, pero nos puso un poquito más a competir. Sí, es que es una ventaja cuando conoces, cuando sabes un poquito cómo piensa en sí la sociedad del fútbol y yo creo que en ese aspecto, la verdad que es muy sorprendido, pero gratamente, porque en tan poco tiempo el profe Rueda puso a competir a una selección que venía de un proceso medio complicado, por lo mismo que hablamos. Yo creo que independientemente de que Diego lo intentó, pero la rivalidad, el antagonismo es complicado. ¿A qué te referís con eso? ¿Al tema Olimpia-Motava? Sí, seguro. Pero curiosamente Diego, por ejemplo, terminó jugando con un, con una, o sea, el antagonismo era a nivel de aficionados, pero de parte de él, cero antagonismo. Yo creo que Diego lo dijo claro. Súper profesional. Diego superó todo, superó lo que venían haciendo los dos anteriores. Exactamente. O sea, te clasificó la selección, le ganó a Canadá, o sea, Diego realmente hizo más de lo que venían haciendo los demás. Obviamente que después ya en el tiempo hay un desgaste, hay, fue todo, hubo problemas incluso con jugadores. A veces cuando hay este tipo de situaciones en el ambiente también llega el jugador y el jugador obviamente que se llena de todo ese tipo y busca la manera de que no llego a la hora, no estoy, y eso es parte, porque Maxime ahora con el tema de los medios y las redes sociales, entonces realmente que no se, se fue de las manos. Llega un técnico que conoce, que, que, que tiene un buen discurso, que tiene un buen mensaje, que es convincente y, y bueno, y pone a una, a un equipo a hacer equipo realmente porque acá no es el nivel de este, el nivel del otro, no, o, 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 o los, los chispazos individuales de aquel cuando quiere, cuando se acuerda, no, aquí, aquí fue el equipo y nos dio una cátedra a todos de cómo se debe jugar cuando vas de menos o cuando te toca estar de igual a igual con un equipo y lo puse a competir en un altísimo nivel, entonces yo creo que eso es muy bueno, es un buen mensaje y es un buen inicio para lo que puede venir. Sí, totalmente de acuerdo. Volviendo ahora al tema de la Liga de Ascenso, a la que ya regresas, va a iniciar el torneo el 15 de febrero, ya todos estamos claros que la Liga de Ascenso en Honduras es sumamente difícil, sumamente difícil, si no, si no veamos lo que está sufriendo Platense por volver a primera división, es bien difícil. La pregunta es, vos que has estado ahí en Erlín, Eduardo también tuvo su paso por allí, ¿por qué es tan difícil, qué hace tan compleja la Liga de Ascenso? Bueno, mira, que aparte la competencia es muy pareja, hay equipos ya, quizá en los grupos, a lo mejor casi siempre se imponen equipos que tienen una mejor estructura, una mayor inversión, la posibilidad de una logística mejor, de viajar un día antes, de jugar en una cancha que se hace fuerte porque está en mejores condiciones. Y bueno, por ahí te encuentras con un mal arbitraje, con una mala cancha y te va mal. Pero ya en los cruces, obviamente, 10 minutos o un tiempo mal se te puede ir. Y te encuentras mucho con eso, Mauricio, de repente la presión de la gente porque sí hay presión, hay apoyo y quizá el árbitro es muy joven a veces, ese tipo de cosas. Y las canchas, y el balón, y yo creo que eso lo hace más competitivo. Hay equipos que quizá ya llegan a los cuartos de final, ya prácticamente son ocho equipos que sí realmente tienen más condiciones, más recursos, buenos jugadores y que es muy parejo. Las características de los jugadores es muy parejo, entonces lo hace muy competitivo. Yo creo que a partir de ahí, de los cruces, ya se vuelve en un buen nivel competitivo que, bueno, que en la intensidad de juego, en la intención de juego puede competir incluso esos equipos en primera división. Una pregunta para los dos. Considerando lo que me platicaste y todo, un equipo que asciende y que esté bien conformado, un equipo ascendido, recién ascendido, bien conformado, que proteja su estructura en la transición de ascenso a primera, que obviamente haga una que otra incorporación, tendría la capacidad de competir perfectamente. Ya lo hemos visto con Génesis, por ejemplo, que no hizo demasiados cambios, yo creo que habrá hecho muy poquito, y hago esta consulta para hablar de niveles. O sea, tenemos nivel competitivo en liga de ascenso, como para que el que llegue, si no descompone mucho su estructura, pueda competir bien en primera división. Sí, Eduardo habla mucho, dice, enojate con las estadísticas. Yo me muestro desde Real Sociedad. Real Sociedad lo hizo. Real Sociedad ascendió y mantuvo la base. Conectó con dos o tres y empezó a competir. Arrancó. Arrancó bien. Descendió después, Eduardo, pero volvió a subir. Volvió, correcto. Y ahí te vas a la Honduras Progreso, estuvo 10 años con la base. La UPN con el doctor Názar ascendió y con la base. Quizá el que se saltó un poquito fue Minas. ¿Por qué? Porque Real de Minas, acá en Tegucigalpa, habiendo ya tanto equipo, le fue complicado. De ahí el Potros, que bueno, que obviamente tiene más recursos. Ellos sí se reforzaron mucho porque tiene mucho más recursos y se mantiene. El Génesis es el último ejemplo. Yo creo que todos en Liga de Ascenso como que se dieron cuenta y apuntan a eso. Hay cuatro, cinco equipos que mantienen una base, que están queriendo ascender, que seguramente con la base que tienen y que están construyendo de hace años, uno de los ejemplos precisamente es Juticalpa y no porque me toque, pero yo por eso te decía que tiene cinco, seis torneos de que viene con la misma base y viene peleando. Y el plan es lograr el ascenso y no sumarle mucha gente porque eso es lo que te puede dar la posibilidad de competir. Por ejemplo, el torneo termina en junio y ya en julio tienes que preparar. A principios de agosto tienes que jugar. Entonces yo creo que al final Génesis hizo un gran torneo porque lo entendió. Solo le dio una semana, continuó con la base, consiguió a Alejandro, consiguió a Moreira y consiguió a Peña y con eso compitió y llegó a semifinal. Entonces yo creo que esos son los ejemplos. Por eso hablamos. Si dejan de repente, trabajar al técnico aparte de una base de entrenadores, yo creo que en primera división perfectamente pueden sumarse dos equipos de seis que hay en Liga Ascenso que compiten bien. Totalmente de acuerdo. ¿Cómo está el balance para este torneo en técnico? Vamos a ver, volvió el profe Humberto Rivera, Ramón Enrique, Ramón Maradiaga, tenés a Tilguat, al doctor Názar, que está en Victoria. Y bueno, ponemos Vargas, podemos poner a personas, vamos como extranjero. No, pero vamos con... Cuatro. Vargas es más catracho, pero sigue siendo argentino, digamos. Cuatro. 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 Cuatro contra seis. Cuatro versus seis. Después tenés... Pero Diego, fíjate que Diego y el profe Vargas yo los veo ya más de la cara. Bueno, yo a Diego... Así. Yo a Diego lo pongo como nacional. Cinco, vale. También al profe Vargas ya tiene familia catracha, hombre. Tiene esta familia catracha, hombre. Sí, pero... Tiene los catrachos y todo. No, 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 no. Ese fue formado afuera. Ya le pone la camiseta de la selección. Vargas fue formado afuera. Él lo sabe. Él lo sabe. Entonces, cinco y cinco. Bueno, más o menos. Creo que ahí... Está parejo. Por lo menos ver ahí un equilibrio. Un equilibrio. Pero bueno, sí, nos llama mucho la atención esa... Esa... Yo creo que sería mucho mejor si la primera y la segunda división trabajaran de manera más integrada. Hay dos directivas diferentes, ¿ok? En la medida en que se puedan integrar más, creo que veremos mejores resultados. Bueno, no se vaya muy lejos. En Panamá, por ejemplo, les voy a contar. Digo, no, hay que ver qué hacen los vecinos, ¿verdad? Hay una sola junta directiva del fútbol profesional que va desde la primera hasta la tercera división. Es decir, aquí, la Liga Mayor, la Liga de Ascenso y la Primera División es una sola directiva y un solo esquema que regula a las tres. A las tres. No son tres directivas, ni tres reglamentos, ni tres formatos diferentes. Es una sola línea de trabajo. ¿Qué es lo que estamos viendo ahora? Que la Liga de Ascenso está proponiéndole al sector de intermedia una repesca para que puedan tener más oportunidades de ascenso. Pero ya les advirtieron, si no están listos para tal fecha, solo van a ser dos descendidos en Liga de Ascenso porque no pueden estar esperando muchos meses a que estén listos para esos partidos. Lo que pasa es que tienen que desarrollarse ambas torneos en el mismo momento. Eso tienen que integrarse más. Y en Liga Mayor, con esto de que tenés que ir hasta allá, que peleas con aquel, es una ardua, ardua labor la que hay en Liga Mayor por el ascenso a la segunda división. Merlin, el tema de, ¿cómo ves el tema de los atacantes en nuestra liga? ¿Cómo ves el tema del por qué hoy por hoy? ¿Quién va a jugar en vez del chonco contra Costa Rica, por Dios? Hoy por hoy decimos, ¿qué pasa con los equipos que no estamos exportando jugadores? ¿Qué pasa que Honduras ya no está sacando mucho? Nos estamos quedando cortos. No hay aquella salida de jugadores y aquellas ventanas que se abrían anteriormente. Creemos que solo es la selección la ventana, pero no solo es. Sí, fíjate Eduardo, que es un tema que obviamente siempre preocupa e interesa mucho. Yo creo que es un poquito, sinceramente pasa que se dice poco, porque a veces es un tema que no... Brujo, complicado. Venimos del último lugar de la CONCACAF y eso afecta mucho a los jugadores, los afecta. Sí. Por el interés de los equipos, vos sabés, por el nivel que tienen, porque siempre es bueno que un jugador de selección esté en buenas posiciones en su selección, en su competencia para que interese a equipos importantes. Ahora, yo sí creo que hay algunos jugadores que todavía nos pueden dar. Por ejemplo, el caso de Brian Roche, me parece a mí que es un jugador interesante. Quizá no tuvo buenos minutos en el partido contra México, pero es un jugador importante. Douglas Martínez, me parece también que hay que estar más cerca de él. Hay que estar... Alguien tiene que acompañar cómo estos jugadores tienen su relación con sus equipos o dónde están. Ese seguimiento que es importante. Y de ahí es lo que hablamos a nivel doméstico, lo de Alejandro afuera. Bueno, tú me mencionas el caso específico de atacantes porque hubo un tiempo, bueno, en la época tuya, en los 90, en los 2000, que había abundancia de jugadores, mucho en esos puestos de atacantes. Yo creo que hoy tenemos que impulsar más, quizá desde las reservas mismas, tratar de ver quiénes pueden ir teniendo esa posibilidad de competir en esas posiciones. Yo tengo una teoría alrededor de esa consulta. Una teoría... Sí, yo creo que... Una buena conspiración. No, no, no. Yo creo que tiene mucho que ver. Es que Nerlin, creo que Nerlin mencionó un elemento clave. Cuando recordó los 90s, esa primera década del nuevo siglo, de entre 2000 y 2010, yo creo que lo que más está afectando es que el nivel competitivo de nuestro torneo se está viendo muy comprometido cada vez más. Ojo, no se equivoquen, es un torneo bravo. O sea, cuando traemos un futbolista de otro país y cree que va a venir aquí a agarrar un velero, no. Es un torneo bravo. Pero no hay duda que el nivel de competencia se ha visto afectado. Solo hay que ver cuántos títulos se ha separado Olimpia en ese tramo de años. Cuando hablamos de los 90, de esa primera década del nuevo siglo, tenías a Real España compitiendo fuerte, a Motava compitiendo fuerte, a Maratón compitiendo fuerte. Y el Olimpia, como es habitual, compitiendo fuerte. Entre más competitiva es la liga, mejores jugadores vas a empezar a producir localmente para exportarlos. Al final, todos los que están allá afuera, la mayoría, con excepción, creería yo, de David Suazo, que se fue bien cipote, no jugó tantos partidos. Tu caso, creo que jugaste un poco más acá en Honduras, pero no fue mucho, se fueron muy jóvenes. Pero la gran mayoría tuvieron su carrera acá, en torneos bien competitivos. Ojo, todavía alcanzó algo de eso. Chocolozano, Romel Kioto, todavía lo alcanzaron. Todavía lo alcanzaron. No nos equivoquemos, todavía lo alcanzaron. Y si tú revisas, Mauricio, en esa posición de atacante, por ejemplo, que mencioné Eduardo, todos los equipos tenían jugadores hondureños. En España tenía, aparte de Pavón, tenía un Bailey, ¿te acordás? Roberto, hijo del gran jugador. Aparecía el mismo Gallo Mariano, que eran atacantes netos en el España. En Maratón estaba Nicolás, Pali, o sea, habían esos referentes. Hoy, si tú revisas los planteles de esos equipos, hoy hay que traer a Humendi, a Arboleda, hay que traer a Campana. El que les hace pelea es Jerry Benson, o que ya... Bueno, pero imagínate... Jerry, ya vas a cumplir 40, hoy no vas a dar de marcar goles. Y ahorita vuelve... Y ahora vuelve Rubillo al Motagua. Y vuelve Rubillo. Entonces, en esas posiciones hay cierta escasez de jugador nacional con esas características. Sí, sí, es muy cierto. Bueno, hay bastante trabajo que hacer. Yo he mencionado en programas anteriores. La nueva directiva de la Liga ha mostrado preocupación genuina y pasos genuinos para ir logrando el cambio en el fútbol de primera división. Y solo quiero recordarles que dar el primer paso es bien importante y que debemos ser consistentes con ese primer paso, irlo, obviamente, que se vaya desarrollando y ser pacientes, porque el cambio no es de un día para otro. Hay que... Están empezando a sembrar de nuevo. Y hay que... Y hay que hacerlo de la mejor manera posible. Y ojalá que la Liga de Ascenso se siga transformando. Ya contábamos más temprano, que van a pasar en el próximo torneo la idea de ya pasar a cuatro grupos de nueve equipos. Cuatro de nueve. Y así los clubes van a tener más partidos, los jugadores van a tener más actividad y más posibilidades de desarrollarse. Estamos crudos, ¿verdad, Nerlin? Pero bueno, lo importante es dar el primer paso, ¿eh? Yo creo que está muy bien, pues la idea es agregar más partidos y más competencias. Sí, yo creo que por ahí pasa. ¿Está lista la ciudad de Olancho para tener dos equipos en primera? ¿Cómo lo ves? De Juticalpa, claro, imagínate, es el clásico vos, Juticalpa. ¿Cómo lo ves? Espectacular. Fíjate que en cuanto... Yo creo que infraestructura sí necesita un poco más, pero es un departamento muy popular. Pues se van a terminar yendo a Catajama, ¿cómo van a hacer? No, el estadio, pueden compartir el estadio. No, el estadio a partir de junio parece que lo cierran y le cambian el engramiado. Ah, es cierto, es cierto, va el trabajo. No, y el techo también, recuperarlo porque se perdió. Es una ciudad que ha crecido mucho, hay mucho comercio en Juticalpa, hay mucho recurso. Linda ciudad, me encanta mi Juticalpa. O sea, que esto va a mejorar la cancha para que puedan estar los dos equipos ahí y la gente pueda ir y apoyar a ambas. Ponele que en caso que ascendiera a Juticalpa, y si van a cerrar el estadio de mitad de año, me imagino que van a tener que buscar la... Tenés el Rubén Guifarro. Sí, está la posibilidad de Catacama. Tenés el Rubén Guifarro, sí, lo tenés ahí cerca. Tiene una buena cancha, ahí está, hay opciones. Nerling, siempre es un gusto, ¿eh? No, Mauricio, gracias. ¡Fastudo! ¡Fastudo! No dejes que te moleste este... No, no, no. ¿Sabes lo que siempre me gustó? Siempre que jugamos este hombre no regala nada nunca, ¿eh? Sí, es que parte no hay amistoso. No regala nada nunca, ¿eh? Mira, me pasa regañando en los programas, hombre, a cada rato. Este no descansa, ¿no? No descansa. Muchas gracias, Mauricio, saludos. Un placer, gracias, Nerling.